Rainbow Ruby Es tiempo de un viaje mágico Villa Arcoiris visitaré Nos la pasamos de lo mejor Así ayudamos a todos aquí Yo voy con mi mochila y choco junto a mí Tenemos mucho por hacer Todos cantarán Es tiempo de Rainbow, Rainbow Ruby Rainbow, Rainbow Ruby Rainbow, Rainbow Ruby Si el corazón de Choco brilla más A mis amigos visitaré Abro mi gran sombrilla Nos vamos a ayudar Rainbow, Rainbow Ruby Rainbow, Rainbow Ruby Rainbow, Rainbow Ruby Ya Estoy cubierta de goma Para evitarlo hay que practicar ¿Qué opinas Ruby? Es hermosa papá Es perfecta Gracias Ruby A ver, ¿cómo va tu muñeca? La mía no está lista No es tan perfecta ¿Sabes Ruby? No hay una forma correcta No debe ser perfecta para ser bella Ahora recuerdo No cerré la ventana en mi habitación Mejor la cierro Mis muñecas tendrán frío Termina la muñeca Es un gran comienzo Lo haré papá Gracias Olvide dejar que se secara la goma Trataré de pegarle la sonrisa más tarde Adiós papá Me pregunto qué pasa en Villa Arcoiris Deben necesitar ayuda ¡Salta Choco! ¿Listo Choco? ¡Villa Arcoiris ahí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Alcalde Ling Ling Buenas tardes Rainbow Ruby Choco Me alegra que vinieran De hecho Los llamé porque hemos trabajado en una función especial Que nos encantaría que vieran ¡Suena genial! Amamos el teatro ¿O no Choco? ¡Excelente! Es por aquí Bienvenidos al ensayo De la princesa Kiki En Villa Arcoiris Toda la villa está emocionada Hoy es noche de estreno ¿Thunderbell? Lo siento Lo siento de nuevo ¿Qué tal? Hola No vi que tenía invitados ¡Wow! Princesa Kiki ¡Qué buena bailarina! Gracias Rainbow Ruby Siempre he amado el ballet Es baile de princesas ¿No crees? ¡Bravo princesa Kiki! La princesa Kiki Ha practicado muchas horas Para hacerlo perfecto ¡Wow! Y ahora para el gran final ¡Wow! ¡Sí! ¿Princesa Kiki ¿Se encuentra bien? Estoy bien Fue un tropiezo ¡Au! ¡No puede ser! ¡Ya no me puedo levantar! Déjeme ver Su pierna de porcelana Está rota ¿Está rota? Cálmese Ya puedo arreglarlo ¡Thunderbell! ¿Me traes por favor Goma y rindas? ¡Choco! ¡Serás mi ayudante! Es bueno y es malo Lo bueno es que quedará como nueva Lo bueno es que quedará como nueva ¡Qué mal! ¡Ya es tarde para que reprogramemos! ¡Todos están en camino! ¿Y si le ayudo a bailar, princesa Kiki? ¿Puede apoyarse en mí? ¿Qué? ¿Lo podemos intentar? No resultó, Rainbow Ruby ¿No puedo bailar? No quiero defraudar a todos Siete minutos para empezar ¿Cómo mantenemos a la audiencia feliz Aunque la princesa Kiki no baile? Hay que salvar el espectáculo ¡Sí, Rainbow Ruby! ¡El show debe continuar! Necesito algo para entretener a la audiencia Con suerte traigo algo que sirve en mi mochila arco iris Quiero ayudar ¿Qué usaré? Lo tengo que encontrar ¿Qué puedo hacer? ¿Qué usaré? Para ayudar ¿Puedo ayudar siendo una bailarina? Bailaré por Kiki Para que no cancelen la función Tengo un tutú de bailarina Y zapatillas para bailar sobre mis puntas como las bailarinas Y una corona para lucir como princesa ¡Perfecto, Rainbow Ruby! ¿Puedes bailar en mi lugar? No soy una bailarina como usted Pero me esforzaré Los pasos no son como los de la princesa Kiki ¿Cierto, Choco? Un poco más alto No te olvides de tus puntas Estira más tus piernas, Ruby Te diré, Choco El ballet no es tan fácil como se ve Oye, la audiencia está llegando ¡Iniciamos en cinco amenazas! Me hubiera gustado practicar más Está bien, Rainbow Ruby Tú da lo mejor Tal vez pueda ayudar, la princesa Bueno, gracias, Ling Ling Bien, Choco Aquí va mi intento Luces En cinco Cuatro Tres ¡Qué mal, qué mal! ¡Tú puedes, Rainbow Ruby! Ayuda que estés brindándome tu compañía, Choco Creo que esto no va muy bien Mírate, Choco Ya tienes tu estilo de baile ¡Buenos pasos, Choco! ¿Sabes? Que no baile ballet como la princesa Kiki No quiere decir que no baile ¡Puedo bailar ballet al estilo Ruby! ¡Rainbow Ruby! ¡Choco! ¡Bravo, Rainbow Ruby! ¡Bravo! Y ahora quisiera presentar a la princesa Kiki La mejor bailarina de todo Villa Arcoiris ¿Podrías subir, por favor, princesa Kiki? Se lastimó la pierna y no pudo actuar Pero mira lo que hace la princesa Kiki Solo con una pierna Lo hiciste, Rainbow Ruby La audiencia estuvo feliz con tu baile Gracias, princesa Kiki Como dijo, la función debe continuar Gracias, Rainbow Ruby Mil gracias de verdad Tú has salvado el día de una forma especial Y siempre que hay problemas Vienes a ayudar Eres la mejor Gracias por tu amistad Gracias, Rainbow Ruby Listo y seco para los toques finales ¿Significa que no renuncias a hacer la muñeca? ¿Rendirme? ¡Jamás, papá! Tal vez no sea perfecta Pero está bien Será el estilo de Ruby Y por mí no hay problema ¡H�무� bullying, papá! ¡Sí!